Pues bueno, a horas 20.15 el personal policial procede a la demora de un sujeto de 23 años en el momento de que el personal policial fuera alertado de un ilícito que estaría perpetrando en calle Maflú y Vendramín en el barrio Pueblo Nuevo. Por lo que el personal policial al momento de ser alertado se constituye en el lugar, en la vivienda, donde al arribar del mismo procede a la demora de un sujeto, de 23 años, quien salía de la vivienda. Procediendo a la prevención y demora del mismo, puesta a disposición a Comunidad 14, a Comunidad 14, donde luego de esto entrevista a la propietaria del domicilio, quien narra al personal policial que en circunstancia de encontrarse en su vivienda escucha ruidos en la parte posterior de la misma, donde al asomarse observa que un sujeto se encontraba dentro del domicilio. A raíz de esto ella sale, digamos, a pedir auxilio por la puerta de frente de la vivienda, donde aparentemente este delincuente se alerta a esta situación y se da la fuga en el momento de que el personal policial venía llegando al lugar. Hasta el momento no se contrataron daños en la vivienda, como así no se contrató la sustracción de elementos según lo que narra la Vicky. ¿El delincuente fue heredido por alguno vecino? No, no tengo esa información respecto a esta situación. Sí que el personal policial al momento de arribar al lugar procede a la aprehensión de esta persona, que es oriunda de la localidad.